Nuestro primer invitado es el candidato David Monreal, que va por la Senaduría del Estado de Zacatecas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludo con afecto a los invitados en cabina y saludo también a nuestra gente allá en California, hasta donde escuche este programa a todos los radioescuchas. Quiero comentarles brevemente, aprovechando el espacio de lo intenso de esta jornada política, ahora mismo regreso de uno de los municipios de Loreto, al sur de Zacatecas. Un saludo para todos nuestros paisanos y a todos los mexicanos que con esfuerzo, con mucha convicción y con mucha dedicación están por allá. Qué bien. Muchas gracias, estimado David. Y cuéntanos, ¿a quién nos va a hacer favor de presentar? Bueno, hoy tenemos como invitado a Fernando Túnel. Él es un empresario nacionalista, progresista, un empresario de Nuevo León, un empresario que tiene maestría en Harvard, que está hoy por encomienda de nuestro futuro presidente, de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Tiene la encomienda de la planeación, la estrategia del tema de economía en nuestro país. Él ha pedido que, de ser presidente de la República, será quien se encargue de la Secretaría de Economía y quien ha tenido ya un intenso trabajo, iniciando por nuestro principal socio comercial, por este país vecino de Estados Unidos, ha estado haciendo ya algún trabajo, que seguramente tendrá muchísimas cosas que comentar, que informar a todos nuestros paisanos. Entonces, yo aprovecharía para decirles que tengan confianza que este movimiento progresista le está dando esta alternativa, esta posibilidad, esta nueva oportunidad a los mexicanos de lograr el bienestar, de lograr el progreso, de lograr ese equilibrio social que estamos deseando para poder ofrecer a todos ustedes que están por allá en su regreso un país distinto. Entonces, hay mucho que hacer y mucho que estamos realizando en este movimiento de regeneración nacional. Comentarles que también las campañas a senadores de la República, diputados, quienes habremos de ir a regular y a legislar en este nuevo marco normativo, en esta definición de establecer y de ofrecer un nuevo orden social, un nuevo orden institucional. Estamos trabajando con mucho empeño en este proyecto alternativo de nación que hemos construido para México. Excelente, pues le damos la bienvenida a don Fernando Turner. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Saludos a todos por allá en California, desde Monterrey, Nuevo León. A sus órdenes. Pues muchísimas gracias. Nos es un privilegio para nosotros contar con su presencia en este programa y nos ha llamado mucho la atención su historia. Su historia en las empresas, tanto en la política y también su historia de vida. Cuéntenos un poquito, por favor, quién es Fernando Turner. Muchas gracias. Bueno, yo soy un mexicano interesado por su país, como muchos de los que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Me ha tocado a mí de ser hijo de un obrero nacido en el mineral de Nueva Rosita, Coahuila, de una familia trabajadora, pues llegar a trabajar como empresario ahora en el sector de autopartes y alimentos. Creemos creado una empresa mexicana que tiene su propia tecnología y actualmente estamos produciendo en 14 países del mundo con centros de tecnología en tres de ellos y en el sector de autopartes produciendo para fábricas de automóviles y camiones. Pero como empresario, pues igual que todos los mexicanos preocupados por nuestro país que no avanza lo que debería de avanzar, en buena medida, debido al mal manejo de la política económica como al mal manejo de otras políticas que han generado en nuestro país un estancamiento ya desde hace muchos años. Este estancamiento no es nuevo, empezó hace 30 años con la aplicación de una política económica neoliberal, tecnocrática, muy orientada hacia la parte financiera, hacia la parte especulativa, y pues que ha causado mucho daño a la planta productiva nacional. Y ese daño pues se ha originado, ha originado desempleo, subempleo, ¿verdad?, y falta de oportunidades para los jóvenes de los últimos años, muchos de los cuales, pues, desgraciadamente han tenido que irse al país y son los que ahora, pues, muchos de ellos no se escuchan, ¿verdad? Entonces, pues, a mí me tocó nacer en este mineral de Coahuila, que es, como todos los minerales de carbón, es un ambiente muy duro, muy difícil, pero gracias a una secundaria federal, la cual yo estudié y a la cual le debemos muchos una disciplina y una forma de trabajo, ¿verdad?, pues hemos salido adelante, ¿no? Y ahora, sin olvidarnos de toda esa problemática de los trabajadores, estamos preocupados por que este país salga adelante y vemos que Andrés Manuel López Obrador es el único que trae un programa que atiende las causas verdaderas por las cuales el país, pues, no ha logrado su potencial, ¿verdad? Y lo estamos ayudando a desarrollar este programa por invitación de él y junto con otros empresarios de aquí de Nuevo León y de todo el país y junto, pues, con otros técnicos, maestros, profesionistas, estudiantes, ¿verdad?, que quieren que este país, pues, sea lo que puede llegar a ser, ¿verdad?, un país próspero, un país más justo, un país, este, con más oportunidades para todo. Buenas noches, don Fernando. Mi nombre es Abraham Martínez. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo se acercó al proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo, a mí me tocó, bueno, desde hace muchos años que yo he estado insistiendo en que la política económica está mal manejada y que es la causa del estancamiento de México y en esas discusiones o en esos análisis me decidí irme a Harvard a estudiar la maestría en la Administración Pública hace cinco años, a pesar de que ya tenía yo 60 años para poder documentar bien toda esta crítica. Al regresar de Harvard en 2005 me puse a plantear soluciones para esta problemática económica, de falta de crecimiento, de falta de empleos, y en esta cruzada o en este estar buscando una solución, pues nos encontramos con Andrés Manuel, él escuchó lo que nosotros estábamos proponiendo, coincide o coincidió con lo que él pensaba que era parte de la solución de este país y nos invitó a trabajar con él, debido a que usted sabe que cuando uno está proponiendo algo y le da la oportunidad de hacerlo, pues uno no puede hacerse para atrás, ¿verdad? Entonces, pues con gusto aceptamos ayudarle dado que se había una coincidencia de lo que estábamos nosotros diciendo desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista técnico, y desde un punto de vista, yo diría, muy liberal, muy capitalista, nada socialista, nada comunista, como a veces le achacan a Andrés Manuel, ¿verdad que es? Sino con una economía completamente liberal, en democracia económica y buscando prosperidad para todos, pues ahí hubo una coincidencia, ¿no? En cuanto a lo que estábamos proponiendo y entonces necesitamos trabajar con él, ¿no? Pues a partir de esa invitación, pues nos ha tocado, me ha tocado convivir con él, yo no lo conocía realmente, hace un año, año y poquito, meses no lo conocía, y me ha tocado pues verlo, trabajar con él, viajar con él, estudiar los asuntos económicos, y pues vemos que es un hombre sensato, vemos que es un hombre con un gran amor hacia el país, con una empatía, con un cariño hacia la gente en general, ¿verdad? Pero sobre todo a la más pobre, y la gente pues también con esa bondad, con esa bonomía que tiene el pueblo mexicano, entregándosele también a él, ¿verdad? Este, y entonces hay una, hay una correspondencia ahí de, de, de cariño entre, entre lo que, entre Manuel López Obrador y la gente, y eso también es muy importante en un líder, ¿verdad? Porque desde hace muchos años que en México no hay un presidente que, que verdaderamente se acerque a la gente, y yo diría que tampoco muchos políticos, ¿verdad? Que, que verdaderamente se acerquen a la gente y la vean con, con en la cara y la vean con nombre y apellido, ¿verdad? Generalmente los ven como una masa ahí que, que, que la usan para, para sus fines, este, políticos, y que no es el caso de Andrés Manuel, ¿verdad? Andrés Manuel, sí, este, pues ve en cada, en cada, en cada persona, una persona, un ser humano, un, un compañero, un ciudadano, un amigo que, que necesita, digo, que, que, que tiene, pues que tiene familia, que es padre de familia, o que es hijo, que es esposo, y que tiene, pues, este, que tiene, que pasa problemas por la pobreza, o por la desigualdad, o por la discriminación, o, o por, por todo eso que, que desgraciadamente nos pasa en México, ¿no? Entonces, ese es un hombre que, que, que realmente también es un líder transformacional, diría yo, es un líder que quiere transformar las cosas, no nomás manejar lo que hay, que, que, porque lo que hay requiere cambios muy fuertes, muy profundos en este país, y, y en general, la clase política mexicana, pues, este, no tiene la visión que, que, que en otros países se tiene de, 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 de que, de que la sociedad cambie, ¿verdad? Y Andrés Manuel en eso se distingue, que es, que sabe muy bien que este país tiene mucha potencialidad y tiene muchas cosas buenas, principalmente su gente, ¿verdad? Y que esas cosas buenas pueden llevarnos a, a ser una gran nación, y, 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 pero para eso, pues, se requieren cambios fundamentales en el orden económico, ¿verdad? En el orden social, en el orden político, y, y, y es, y él trae muy claras las ideas al respecto, ¿no? Así es. Entonces, en ese aspecto también es, es, es un, es un líder muy apropiado por las circunstancias por las que está, pues, está pasando el país, ¿no? Claro que sí. Entremos un poquito en materia. Todos sabemos y padecemos el neoliberalismo. Hemos visto cómo ha generado pobreza. Hemos visto cómo ha generado la destrucción de nuestro país con 40 millones de pobres. ¿Cómo es que el Morena y el Plano? 57 millones. 57 millones de pobres. Tiene mucha razón. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Pero, sobre todo, ¿cómo vamos a hacer que, gracias a las propuestas de Andrés Manuel, los mexicanos podamos revertir este sistema? Mire, pues, lo que ha pasado, ¿verdad? Es verdaderamente una desgracia de proporciones históricas, ¿verdad? Este, porque tiene 30 años y es demasiado tiempo para, ¿no?, para haber mantenido un sistema tan, pues, tan malo en cuanto a sus resultados. ¿Cómo ha pasado? Bueno, bueno, ha pasado que, desgraciadamente, se puso de moda este tema en las épocas de Reagan, en las épocas de Thatcher, ¿verdad?, este, allá por los ochentas, y lo, y pues eso fue lo que se enseñó en las universidades norteamericanas, ¿verdad? Y lo que, pues, realmente estuvo de moda y se puso de moda por, por, pues, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las universidades norteamericanas, en las cuales se estudiaron, pues, la mayoría de las personas que llegaron después a manejar la economía mexicana. Entonces, este, se da cuenta que nos los indoctrinaron, ¿verdad? Y cuando llegaron acá, pues, pensaron que eso era el evangelio. Y, desgraciadamente, pues, no los enseñaron a pensar, ¿no? Ni a, ni a, ni a, ni a sentir el país, ni a ser prácticos y, y aplicaron esto como si fuera una doctrina. Y la han defendido también como una doctrina. Hasta ahorita la siguen defendiendo, ¿verdad? Este, realmente ya una de las primeras, una de las primeras beneficios de que Andrés Manuel López Obrador no se haya doblegado, pues, es que ya se empieza a resquebrajar ese, ese dogma, gracias a los planteamientos que hemos hecho, ¿verdad? Claro. Este, entonces, eso se impuso, digamos, como si fuera una, pues, una religión, ¿verdad? Y, desgraciadamente, pues, tuvo sus, tuvo sus defensores, o ha tenido sus defensores, sus acólitos, sus presbíteros, y sus obispos, y sus todos, y eso ha hecho que, que se mantenga por tanto tiempo, a pesar de, del fracaso, este, esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer a, a cambiar este, este, este dogma por algo que sea sensato, que sea práctico, y que sea útil. Este, tampoco se trata para nada de regresar a, a las épocas donde el Estado era el que hacía muchas cosas, este, pero, pero no tampoco a la idea de que el mercado es el único que puede dirigir la economía, ¿verdad? Lo que está proponiendo Andrés Manuel es, en primer lugar, pues, construir un equilibrio macroeconómico, que el país lo tiene, pero un, un nuevo equilibrio macroeconómico que no, que no dependa de, de, o sea, que, que, que no implique tener un, un gobierno caro, como es el que tenemos ahorita de ineficiente, sino un gobierno, este, más, más barato, este, pero sí sin, sin deudas, sin inflación, y sin desequilibrios externos, ¿no? En, en segundo lugar, él está proponiendo un gobierno austero, y, y eficaz, y, y económico, ¿verdad? Usted sabe, los mexicanos que lo están leyendo, saben, viendo, saben que los políticos en México viven como pachás, ¿verdad? Viven como reyes, viven como, como faraones, como si el país estuviera en jauja, este, y eso se debe, pues, a la mentalidad que, que, que ha hecho que, que al pueblo se le carguen impuestos y, y energía cara y precios caros de todo lo que produce el gobierno, además de muy malos servicios. Entonces, eh, Andrés Manuel quiere un gobierno austero, donde no haya esos lujos y esos dispendios en, en los funcionarios públicos, este, porque el pueblo, pues, no debe de pagar por eso. Y, pero que, y además, es eficaz. En tercer lugar, él está proponiendo, este, pues, que la energía, o sea, el petróleo, la luz eléctrica, la energía eléctrica de México sea competitiva. Eh, ahorita es muy cara porque, porque, este, se han usado los precios de la energía para, para pagar el gasto público. No es que Pemex o CFS sean ineficientes, que sí lo son, pero Pemex, a pesar de su ineficiencia, es mucho, muy rentable, porque el petróleo, pues, está muy caro en el mundo. Así es. Entonces, eh, sino que, pues, se usa Pemex para, para, como, para poner un impuesto adicional al, al sector productivo y al consumidor para sacar dinero para gastar más. El, el cuarto punto que él dice que es sumamente importante es combatir los monopolios. En México, la mitad de la economía está controlada por prácticas monopólicas. Entonces, todos los mexicanos que nos escuchan saben que en México se paga más por los celulares, por las transferencias de dinero, por los servicios bancarios, por los aeropuertos, por las autopistas, eh, por los, por los aviones y por los ferrocarriles, y por una huele cosas más. Eso sin contar con las mordidas. Así es. ¿Verdad? Y la corrupción que, que, que nuestros paisanos la sufren en carne viva cuando vienen para México. Entonces, eso se debe a que hay muchos monopolios. En Estados Unidos, los monopolios se abolieron en mil mil novecientos, más o menos. Mil novecientos cinco. Ahí se acabaron los monopolistas, y en México eso no se ha terminado, y eso hace que, que tengamos aquí a los hombres más ricos del mundo, junto con, con cincuenta y siete millones de pobres, porque tener un monopolio en México con un país tan grande, pues es mucho, muy productivo. Entonces, eliminar esos monopolios es, es, es crucial. No es eliminar a las empresas, porque las empresas se necesitan, porque crean trabajos. Es eliminar las prácticas nocivas que algunas empresas tienen que hacen que aumenten los precios y que se perjudique al consumidor y al productor. Pero las empresas, este, van a sobrevivir y van a hacerse más eficientes y más productivas cuando se enfrenten más claramente a la competencia, ¿no? Y el, el, el quinto punto es también buscar financiamiento para las pequeñas y medianas empresas mediante esquemas novedosos. La banca mexicana es un monopolio, es un oligopolio también, están protegidos. Se ponen de acuerdo entre ellos para subir los intereses, para establecer comisiones muy altas y, y son muy, son muy tímidos para prestar, porque pues realmente sin prestar, sin arriesgarse, de todas maneras gana mucho dinero. Así es. La banca mexicana es la más rentable del mundo sin prestar. Entonces, este, se le tiene que cambiar esos incentivos de la banca para que gane dinero prestando y para que el financiamiento le llegue a las pequeñas y medianas empresas. Se tiene también que reforzar y revitalizar a la banca de fomento, la finza, Banco Exterior, Banobras, pero también se está proponiendo hacer lo que muchos mexicanos conocen allá, el Small Business Administration, ¿verdad? Pero aquí en México, o sea, una estructura de una compañía de gobierno que asegure el crédito de los pequeños y medianos empresarios para que la banca les preste sin problemas. Y, y por último, el sexto punto es, este, establecer grandes proyectos de desarrollo para, para detonar el crecimiento en, 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 en zonas, en diferentes zonas del país que están un poquito más atrasadas. Ese es el plan económico. En ninguna parte se habla de nacionalizar o de, o de expropiar o de eliminar el sector privado, sino al contrario, se habla de apoyar a seis millones de empresarios, ¿verdad? Mexicanos que hay, este, desde los pequeños, este, establecimientos de comida, taquerías, o lucherías, pintorerías, peluquerías, todo eso, hasta las grandes empresas mexicanas, porque necesitamos todos invertir, este, el macizo, ¿verdad? Para que, para que haya la creación de empleos que necesita el país. O con este plan, nosotros pensamos que el país, este, crecería seis por ciento anual durante cada uno de los años del sexenio. Al final del sexenio, la economía mexicana sería el cincuenta por ciento más grande de la que es ahorita. En el sexenio se pueden crear siete millones de empleos, que está muy bien, porque en este sexenio, pues, se han creado, yo creo que un millón en todo el sexenio, y que eso traería una reducción de la pobreza en trece, catorce millones de personas, y, o sea, ya no aumentaría, que ha seguido aumentando, ya no aumentaría y la bajaríamos en trece millones, incluyendo, o sea, que los diez millones de mexicanos que van a ser el próximo sexenio, pues, ya estarían fuera de ese flagelo. Y los salarios pensamos que aumentarían en un treinta por ciento. Todo esto es una, es un planteamiento completamente liberal, ¿verdad? Completamente, este, pues, en pro del empresario, ¿verdad? O sea, es mucho de lo que ustedes mexicanos amigos ven en Estados Unidos, que el que se pone a trabajar, este, duro, macizo, pues, sale adelante, ¿verdad? Es lo que queremos nosotros, este, aquí, que haya ese tipo de oportunidades, porque sabe que el que la gente, el mexicano, es muy trabajador, es muy emprendedor, es muy creativo, y este, y no está pidiendo dinero que le den, está pidiendo nada más oportunidades, ¿verdad? Y eso es lo que quiere, Andrés Manuel, proporcionar, este, proporcionarle a la gente, ¿no? Don Fernando, los connacionales mexicanos tienen muchas ganas de regresar a México. ¿Hay algún plan o una posibilidad para que los migrantes que regresan a México puedan invertir en México, abrir una pequeña empresa o un pequeño negocio? Sí, pues, mira, es la propia de esta política, ¿verdad? O sea, yo creo que los mexicanos, los compatriotas, este, entre 10 y 20 millones que hay allá, en el momento en que vean que México se dinamiza, ¿verdad? En el momento en que vean que pueden traer el dinero que han ahorrado con tanto sacrificio y poner un negocio aquí, lo van a hacer, porque saben hacer muchas cosas, no necesitan ninguna muleta, lo único que necesitan es, este, que, que el país, que haya oportunidades de inversión, que haya crecimiento económico, que haya demanda, y ellos saben ya hacer muy bien las cosas. De hecho, pues, dentro del infortunio de haberse ido, tienen la fortuna de haber aprendido a trabajar de una manera más efectiva, ¿verdad? Y, y eso, pues, este, es un gran patrimonio que en el momento en que el país, este, se echa a andar, pues, va a haber muchas oportunidades para, para todos esos mexicanos que, que han aprendido a hacer cosas y que han, este, ahorrado algo, ¿no? Eso y quitarles la corrupción, ¿verdad? Que eso es otra cosa, y Andrés Manuel es muy estricto en eso, decir que no, no se va a eliminar la corrupción en, que afecta sobre todo a los más débiles, a los más pobres y a los empresarios más chicos, ¿no? Entonces, ahora, yo pienso que, que como en China, fíjese, cuando en China Deng Xiaoping dinamizó China en 1978, de los primeros que se apoyó fueron de los chinos que estaban en Hong Kong y en Singapur y en Estados Unidos, porque, pues, sabían hacer cosas y tenían capital. Aquí también, ¿verdad? Este, el momento en que el país, este, empiece a echarse andar, y esperamos que sea muy pronto, este, pues, habrá que ir a avisarles a nuestros compatriotas, ¿verdad? Que hay oportunidades y ya, 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 pues, ya animarnos a que, a que, a que, a que se vengan para acá, ¿verdad? Si no ellos, pues, sus hijos o sus nietos o, si, si ya se acomodaron muy bien en Estados Unidos, ¿verdad? O también porque conviene a veces estar en Estados Unidos, este, vendiendo algo y produciéndolo en México, ¿verdad? Entonces, este, tener fábricas en México, producción en México y vento en Estados Unidos, pues, también es un, es una forma de hacer negocios que puede ser muy buena, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, este, yo les diría que, que tengan, que tengan, este, un poco de paciencia y que, y que, y que ayuden a que este proyecto se haga realidad, ¿verdad? Porque, porque ya tenemos ganas todos de ver a este país, este, en pie de lucha, este, un país que, que esté, esté, ¿cómo se llama? Ganando, que, que sea exitoso, que sea ganador, que sea admirado, ¿verdad? Queremos que el, que el, que el, que el país, que el mundo nos vea a los mexicanos como somos, como gente de bien, ¿verdad? Como gente de trabajo, como gente honesta y buena que, que, que sabemos, que sabemos progresar, ¿no? Claro. Y, 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 y eso es lo que nos va a traer, Andrés Manuel. Así es. Yo le tengo otra pregunta. Se tiene contemplado que va a desaparecer el yetu, eh, pero también quisiera saber si va a reducirse el IVA o no y el impuesto sobre la renta en qué, qué porcentaje quedará y saber qué va a pasar con el famoso IVA Altex, el IVA a empresas altamente exportadoras y el régimen de consolidación fiscal. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que muchas empresas, eh, basan sus prácticas monopólicas en estos tipos de impuestos. Sí, bueno, mire, lo que se ha dicho es que, es que no se van a subir impuestos, ¿verdad? O sea, que, que, que lo que vamos a hacer es que el Estado gaste menos, que se, que se ahorre el dinero de los contribuyentes para que, para que las inversiones, los inversionistas, pues, no se graben, las inversiones no se graben con impuestos adicionales para poder, este, incentivar la inversión. De hecho, este, entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es que, pues, se requiere simplificar la parte de impuestos y por eso es útil eliminar el yetu, que es un impuesto, este, medio, medio, pues, especial, ¿verdad? Que se inventó hace tres años, este, y que no es compensable en otros países. Ese es el, ese es el problema existe. Entonces, para la inversión extranjera, ese impuesto no es compensable, y eso sí desanima mucho la inversión foral, desde, del exterior. El impuesto a la renta, yo tengo entendido que la idea es, pues, mantenerlo en tasas competitivas, ¿verdad? Entre el veintiocho por ciento, quizá que es la tasa que se había llegado hasta hace dos o tres años y que se aumentó ahora al treinta, este, hace un par de años, ¿no? Eh, lo que se, no se piensa subir el IVA en alimentos y medicinas, eso, eso, es una, es una, ahí hay una negativa completa, y la parte de consolidación fiscal, eh, se, se, se pretende, este, pues, eliminar cualquier privilegio que haya en esa, pues, en esa práctica, ¿verdad? En términos generales, eh, lo que se desea es que, que el, que el sistema, eh, el impuesto mexicano sea competitivo, ¿verdad? Con, con otros países, porque si no lo es, este, pues, vamos a perder inversión tanto de, de mexicanos como de extranjeros, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita en este mundo globalizado se necesita ser competitivo también en eso, ¿verdad? Así es. Y usted al principio habló acerca de los capitales especulativos, que es lo que ha, eh, finalmente sido la principal característica del neoliberalismo. ¿Qué se tiene pensado en la regulación financiera para evitar la especulación y, o los desfalcos a la nación, como, por ejemplo, el Fobaproa? Bueno, eh, la verdad es que esos temas, eh, corresponden un poco más a, al ámbito del Banco de México, ¿verdad? Y, y el Banco de México, pues, es una institución autónoma en la cual, este, eh, pues, ha sido una institución que, que, pues, en términos generales, la, 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 la población o el público desea que, que se siga manteniendo en forma autónoma. Así es. Ahora, eh, eso es una, es una institución general. No deja de, de ser también un hecho, pues, que, que, que en el Banco de México participa el gobierno federal, la Citaria de Hacienda en, 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 en el consejo y en diferentes, en diferentes, este, comités, como el control, como el comité de cambios y esas cosas. Entonces, sí, la, la política en términos generales, en la medida de, de que se mantenga, de, de siempre respetar la autonomía del Banco México, es, eh, favorecer la, la producción, ¿verdad? Y favorecer el financiamiento al sector productivo. En términos, eh, hay un problema en México, en México, en las tasas de interés siempre son mucho más altas que en Estados Unidos. Entonces, eso tiende a hacer que cuando, como ahora que en los Estados Unidos las tasas son tan bajas, este, pues, entre mucho capital a México. Pero ese capital es el capital que se llama golondrino, o sea, que, que, que compran, se nos invierten setes, ¿verdad? Temporalmente, y así como puede entrar de la noche a la mañana, también puede salir de la noche a la mañana. Ese capital es, este, es pernicioso, es malo, ¿verdad? Pero, pero, este, pues, es un problema que, que todavía el Banco de México no alcanza, no ha alcanzado a, a manejar, a manejar de una forma apropiada, apropiada, porque, pues, ha querido mantener la, la libertad de, de entrar y de salida de capitales. Otros países, ¿verdad? Eh, han limitado eso, pues, precisamente para evitar, este, pues, salidas y entradas de capitales demasiado rápidas que, que aprecian y luego devalúan, este, la moneda. Chile, o Brasil, o Sudáfrica, o, inclusive Uruguay, este, China, ¿verdad? Todos ellos tienen algo de control de capitales, ¿no? Este, pero, como le digo, ese es un tema, más bien, este, que habría que, que estudiar desde, desde, desde el Banco de México. Ok. Y también hemos leído que se pretende cobrar impuestos por las operaciones de bolsa y la extracción a las empresas mineras. ¿Qué, qué tasas se, se planean cobrar, más o menos, eh, cómo sería la situación? ¿Deberíamos estar al mismo nivel de lo que cobran aquí en los Estados Unidos y Canadá? Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Sí, mire, yo creo que, como le digo, el sistema tiene que ser competitivo y lo más, eh, parecido posible, ¿verdad? Este, en el caso de, de la bolsa, pues, en Estados Unidos, ciertos operaciones de bolsa, ahorita no me acuerdo cuáles, me parece que las, las de, las ganancias de corto plazo, pues sí, sí se acumulan, ¿verdad? Y las ganancias de largo plazo no, o al revés, no me acuerdo, discúlpenme. No se puede. Pero, pero sí se paga, este, las ganancias de bolsa se, 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 se acumulan y las pérdidas se deducen, ¿verdad? Este, en México no, en México las ganancias en la bolsa no son acumulables, las pérdidas tampoco son deducibles. Entonces, este, quizás sí, y ya llegó el momento de, de, de aplicar, este, pues, el mismo tratamiento que, que, que en Estados Unidos, con el cual, pues, hay muchísima, muchísimas relaciones financieras, ¿verdad? Y hay mucho inversionista mexicano en Estados Unidos y hay muchos inversionistas americanos en México. Este, entonces, ahí sí pudiera ser una buena idea. Yo no soy un experto en, en la cuestión fiscal, ¿verdad? Pero, pero, este, pues ahí tómenlo por favor con, como comentarios. Sí, claro que sí. No como, no como promesas o como cosas en firme, ¿verdad? Claro que sí. Este, el, el tema de las mineras, este, yo, yo siento que, que también es lo mismo, ¿no? No, no, no tienen por qué las mineras, este, tener un tratamiento especial, pues son, es una empresa como cualquier otra, ¿verdad? Este, y sobre todo las extranjeras, porque mire, si las compañías extranjeras, de todas maneras tienen que consolidar sus resultados en, 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 en su país de origen. O sea, si una empresa es, mira, es canadiense y, y, y calcula su impuesto aquí en México y aquí va a pagar, digamos, mil pesos y, y ese mismo impuesto en, en Canadá pagaría cinco mil pesos. Lo que va a hacer es que va a pagar mil pesos en México y los otros cuatro mil los va a pagar en Canadá. En otras palabras, que si la, si se le minera, este, se le pone el mismo régimen en Canadá, no les va a aumentar los costos. Lo único que va a pasar es que van a pagar más en México y menos en Canadá. Entonces, lo lógico es que, pues, paguen donde, donde tienen su, 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 donde, donde esté el origen de su, de, 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 de la utilidad, ¿verdad? Si la extracción y, y el beneficio y, y la venta están en México, pues aquí deben de pagar impuestos si no hay Canadá, ¿verdad? Entonces, eh, eh, o sea, si, si el, si el, si el sistema, si el sistema de impuesto a la red es competitivo, a las empresas no, no, no les va a costar más. Simplemente a México le va a quedar un poquito más, ¿verdad? Y a, y a, y al país de la matriz un poquito menos. Pero eso es lo que hacen todos los países, ¿verdad? Los, 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 los canadienses o los americanos, pues, buscan lo mismo. Buscan que, que las empresas, digamos, mexicanas que estén en Canadá, pues, paguen en Canadá, este, lo que corresponde a la riqueza generada en Canadá, ¿verdad? Entonces, no es más que, que reciprocidad, no es más que ser lo mismo, no es para nada ninguna cosa, este, negativa o ninguna cosa que vaya a afectar la inversión. Porque, de todas maneras, este, a, a, a esas empresas, pues, este, al consolidar en su matriz, ¿verdad? Pues, este, pues, les habría, tendría que pagar la diferencia de lo que, de lo que no pagaron en México. No sé si me explique. Claro que sí. Sí, para ayudar más a la economía de los mexicanos, se dice que va a haber bancos regionales para dar más crédito y evitar la usura. Cuéntenos un poco, por favor, cómo funcionarán esos bancos. Bueno, lo que Andrés Manuel ha dicho en esto es que, en general, para evitar las prácticas monopólicas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es impulsar la inversión. Tiene razón. O sea, si, si, por ejemplo, se requiere que haya más, más préstamos bancarios, pues, lo que hay que, y si hay gente que quiera poner bancos, pues, este, hay que autorizárselos. En este caso, quizá, este, pues, el gobierno mexicano, haciendo el Banco de México, se ha ido más por, por tener menos bancos para poder controlarlos mejor que tener, este, pues, y eso ha generado, pues, una cierta, un cierto, una cantidad de prácticas monopólicas, ¿verdad? Claro. Mientras que acá, este, al fomentar la inversión en nuevos bancos, pues, se permitiría que hubiera más fluidez en el crédito, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que debe hacer, pues, en Estados Unidos, usted sabe, pues, hay miles de bancos, ¿verdad? Este, sí, sí les generan ciertos problemas, este, las crisis bancarias y todo eso, pues, pues, es más difícil, este, controlar, digamos, a miles de bancos que a unos cuantos. Pero, bueno, este, por otro lado, se tiene la ventaja de, pues, de que el crédito fluye mejor en un banco regional hacia los clientes de la región que, pues, tener bancos como en México extranjeros, ¿verdad? Inclusive españoles o ingleses, ¿verdad? Este, nacionales que, pues, que no conocen a los clientes, ¿verdad? Este, entonces, esa es la idea, la idea es, no nomás en bancas, sino en todos lados, fomentar la inversión, este, si, si las compañías, si hay compañías que quieran establecer cadenas nacionales de televisión, cadenas de televisión en toda la república, pues, que lo hagan, ¿verdad? Y si quieren poner una tercera, una cuarta, una quinta, pues, la idea, pues, es, pues, que las pongan. Este, el gobierno no tiene por qué decir, este, pues, nada más tres, porque si no, no es negocio, pues, si no es negocio ya es problema del inversionista, ¿verdad? Claro. No del gobierno. Así es. Este, la idea es estimular la inversión en todos lados, ¿verdad? Este, en la medida de lo posible, en la banca, en telecomunicaciones, en telefonía, en infraestructura en general, ¿verdad? Ok. Entonces, en este estímulo de la inversión por todas partes, los trenes de alta velocidad que se tienen pensado, ¿también serían manejados por empresas privadas o serían parte de una empresa del Estado? Pues, no, mire, la idea es que el Estado, que sean asociaciones, ¿verdad? Que el Estado estimule, digamos, ponga lo que Andrés Manuel ha llamado capital semilla, o sea, ponga el capital inicial, digamos, el capital que active la inversión, pero que esté asociado con inversión privada, ¿verdad? Ok. Ahora, esas inversiones son bastante grandes. Este, esas, la del canal seco del Istmo Tehuantepec, este, o el aeropuerto nuevo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o la reforestación del sureste, o otros proyectos de ese tamaño, pues, son muy grandes. Y sí se requiere, este, la participación de la iniciativa privada en condiciones, este, pues, adecuadas, ¿verdad?, en asociación con el Estado. Cuando Andrés Manuel fue, fue, este, un regente, él, él se aprecia de que, de que en la Ciudad de México, por cada peso que invirtió el gobierno del Distrito Federal, me parece que la iniciativa privada invirtió 30, cuando, cuando, eh, reformaron, o cuando, este, modificaron, o modernizaron, limpiaron todo el, todo el centro de la Ciudad de México, y, y, y la avenida reforma, ¿verdad? Y sí se ve, si usted ve ahorita la Ciudad de México, pues, verá que, que, pues, la cantidad de edificios nuevos y de centros comerciales y museos y edificios de departamento que hay en, en el centro y en, y en, y en reforma, ¿verdad? Y esa es la idea en general, como le digo, el, el afán no es para nada que el gobierno, este, sea el que, el que tenga la inversión primaria, sino que el gobierno sea un facilitador, un, un organizador, digamos, eh, de muchos inversionistas, digamos, como, imagínese usted, ustedes, amigos que nos escuchan, pues, para un proyecto como Cancún, ¿verdad? Para ser Cancún, pues, hay que organizar ahí desde líneas aéreas, aeropuertos, hoteleros, este, plantas de tratamiento de agua, este, eh, eh, líneas navieras, este, en fin, este, y luego, además, pues, establecer una ciudad y, y poner escuelas y todo eso que, o sea, se requieren, son proyectos en donde el gobierno debe de, debe de, 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 de organizar, de catalizar muchos esfuerzos de la iniciativa privada y debe facilitar que la iniciativa privada le entre a esto. Así es. ¿Por qué es esto? Bueno, no es cuestión tanto ideológica, no, es una cuestión práctica, en el sentido de decir, en México ahorita, el 75% de la inversión es privada, el 25% del gobierno. Entonces, si queremos que aumente la inversión, el 16% anual, que es lo que se necesita para que el país crezca al 6%, su PIB, para que se puedan generar un millón 200 mil empleados al año, necesitamos que la inversión privada, que son las dos terceras partes, este, no, las tres cuartas partes, ¿no? El 5%, eh, sea la que, la que estire, ¿verdad? Porque si, si estira nada más el puro gobierno, es como un avión y que, que quisiéramos, no habían de cuatro motores, si quisiéramos despegar nomás con uno, ¿verdad? Pues no se va a levantar. Así es. Este, aquí necesitamos los cuatro motores jalando, este, todos al mismo tiempo y, y bien coordinaditos para que el país, este, pues, levante rápido. ¿Por qué rápido? Pues porque tenemos ya mucho atraso, tenemos ya mucho tiempo, que, que estamos, este, sin generar empleos y, pues, hay mucha gente sin empleo y, y esa falta de empleo ha, 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 ha bajado mucho los salarios y, y al bajar los salarios y, sin empleo, pues, ha habido, ha habido mucha pobreza y, con la pobreza, pues, viene todo el tema de, de inseguridad, ¿verdad? Y de problemas que hemos tenido en México, ¿verdad? Que, pues, que son verdaderamente graves ya. Así es, eh, pues, para, por favor, agradecerle y que nos dé un mensaje final acerca de, de, eh, lo que va a hacer Andrés Manuel y recordarle a la gente que, pues, como ya lo escucharon aquí con don Fernando Turner, el, el, la, el plan y la propuesta de Andrés Manuel, nada tiene que ver con un, eh, gobierno que regularice, que expropie y que se convierta en un estatismo. No, mire, yo les digo a mis amigos que me escuchan, yo soy un empresario, yo nunca he cobrado un cheque del gobierno, nunca he tenido un puesto en el gobierno, no soy político para nada, ¿verdad? Este, si acaso me ha invitado Andrés Manuel, pues, este, a esto, pues, no le puedo decir que no, pero no es por, por, por tener un, un, un puesto en el gobierno que realmente va a ser un gran problema para mí, pero, pero, y yo una gran satisfacción, desde luego, pero, este, yo les digo como empresario, como mexicano, que, que estos, que necesitamos impulsar estas ideas, necesitamos darle fuerza a este movimiento, necesitamos, eh, unirnos a los jóvenes ahora que nos están enseñando, y que con su intuición y con su visión, que, que el regreso del PRI sería una verdadera desgracia en este país, ¿verdad? Este, que el regreso de las, de las cosas del pasado, por las cuales lo mayoría de ustedes están fuera, ¿verdad? Pues, sería prácticamente condenar al país a otros 30 años de, de desgracia, ¿verdad? Y lo mismo, pues, desgraciadamente nuestros amigos del PAN, que, que han sido muy ineficaces, ¿verdad? Y, y han adoptado una política económica también muy mala, y han, y lo único que han hecho, pues, es aumentar impuestos y reforzar los gastos del Estado. Este es un, este es un planteamiento liberal, este es un planteamiento que nos va a dar oportunidades a todos, pero sobre todo a los jóvenes, y a muchos de ustedes que quisieran regresar a este país, que saben hacer cosas, ¿verdad? Y, y van a tener ustedes muchas más oportunidades de regresar a este país, este, o regresar y poner sus negocios y seguir viviendo en Estados Unidos, o como ustedes quieran, ¿verdad? Pero participar en libertad, en la, en la construcción de un país próspero, ¿verdad? Un país exitoso. ¿Saben por qué? Porque tenemos todo. México es un gran país, y los que hayan dicho que no lo es, es que ni lo conocen, ni lo quieren. Yo tengo plantas en 11 países, y yo veo la calidad de nuestro, de nuestro agente mexicano, ¿verdad? El, 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 la entrega que tiene el obrero mexicano, el empleado, el, 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 es, es increíble, ¿verdad? Y el, y el sentido que tienen de, 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 de la honestidad y del trabajo. Si acaso hay muchos que, pues, hay algunos que nos dan mal ejemplo, pues, es porque tenemos una institución de pobreza, y de desigualdad, y de injusticia, ¿verdad? Así es. Que a veces tuerce, tuerce las cosas, ¿no? Entonces, este ánimo, ayúdenos a terminar con esto bien. Claro que sí. Y este, y no dejen de apoyar esto. Muchísimas gracias a don Fernando Turne, gracias a ustedes, amable auditorio. Así llega al fin el programa de nuestra gente California, enlazado con Morena. Les agradecemos mucho el favor de su atención, y pues ya lo escucharon aquí. Andrés Manuel es una alternativa liberal para generar empleo y empresas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.